...una festividad en orden, segura, las familias contentas, muchos turistas, hoteles aquí en el centro histórico y la periferia del mismo que tiene una ocupación del 80 o hasta 100% de ocupación y la verdad, perfecto orden, coordinación también entre los tres órdenes de gobierno, mucha colaboración, las cosas a tiempo y la verdad quienes se merecen un aplauso son todos los poblanos y todas las poblanas, todos los asistentes que estuvieron disfrutando de estas fiestas patrias. ¿De comiso de...? De pirotecnia realmente menores, no tuvimos ningún incidente en verdad en el transcurso del día de ayer, ni de accidentes viales, ni de pirotecnia, ni de asaltos, en verdad un comportamiento excepcional de todas las familias poblanas con mucha participación y mucha alegría. Gracias compañeros, muchas gracias.